Argentina y bueno, tenemos muchos temas para tocar, así que es mejor que Mermora ponga primero y arranque. Y vos pará bien las orejas, atento, porque justamente estuvimos hablando de pasajes ayer. Seguramente aquellos que tienen la posibilidad de hacerse un escapadito, un fin de semana, que tienen de reserva algunas vacaciones, pueden pensar y planificar para septiembre o para octubre, que son los meses elegidos para el previaje número 5. ¿Por qué estas fechas? Porque justamente el incentivo viene a poder alzar un poco los números en una temporada baja, porque es cierto que después de octubre uno ya se reserva para lo que va a ser el verano, no quiere invertir o gastar tanto en lo que son paseos, porque hay que empezar a ahorrar para las vacaciones, justamente que a partir de diciembre algunos ya comienzan a irse y eso tiene previsto, por supuesto, empezar a hacer reservas mucho antes. Entonces, para septiembre y para octubre, dentro de todo el país, van a funcionar otra vez las promociones del previaje, que vuelve otra vez con un tope de 100.000 pesos de devolución, lo que quiere decir que uno puede gastar 200.000 pesos entre hospedaje, pasaje, supongamos que puede alquilar ya con tiempo un auto y después le reintegran 100.000 pesos, que es exactamente el 50%. Si tenés la tarjeta plástica, física, bueno, volvés a usar la misma porque te asociás con ese número. Si no la tenés, la tramitas y si no siempre, si es la primera vez que utilizás el previaje, lo podés hacer de manera virtual con un QR, donde por supuesto vas a funcionar como cualquier billetera virtual. Esos son los beneficios. Y esos 100.000 pesos los podés usar a partir de tu primer día de viaje, es donde se activa esa plata, y lo podés utilizar en cualquier combustible que por fuera. No, lo que podés utilizar es el alquiler del auto, podés utilizar en restaurantes, en el pago de excursiones. Ah, bien. Si te quedaba un poquito de hospedaje, porque viste que hay gente que va dos días a un lugar y tres a otro, bueno, el otro hospedaje, lo que signifique dentro de ese destino, que muchas veces uno lo termina usando en la comida. Claro. Todos los restaurantes, también para recibir el beneficio del previaje, están adheridos a justamente esta opción de pago. Bueno, ¿qué pasa también? En el medio de octubre hay un feriado, que es el 16 de octubre, pero lo pasan justamente para tener un sábado, domingo y lunes feriado. Perdón, no es viernes, entonces queda el 13 de octubre para poder hacer... Viernes, sábado y domingo. Tengo para poder tener una opción de un fin de largo. Un fin de largo y poder utilizar también el previaje. Lo que todavía no se aclaró es, compro hoy, pero ¿hasta cuánto tiempo tengo para cargar? Porque siempre hay fechas límites para cargar y adherir a esas compras. Entonces, todavía esa fecha es lo último. Te diría que falta dejarle claro a la gente como para que puedan ir viendo. Si ya lo compré, ¿hasta cuándo lo puedo cargar? Y eso se puede acreditar directamente en mi tarjeta o en mi QR. Seguramente en los próximos días va a estar más clara la fecha. Esto fue el anuncio oficial del Ministerio de Economía. Te diría que va como de la mano con estos anuncios que hicieron, porque fue un impulso para el sector del turismo. Que no había, obviamente, dentro de estos 12 anuncios que se hicieron, turismo quedó, pero muy por fuera. Entonces salieron a apurar un poco el previaje número 5, como para poder darles algo también, que sabemos que siempre ayuda. Y sobre todo aquellos destinos que tal vez no tienen pensado recibir turistas en septiembre o octubre. Y con esto les dan una mano y levantan. Así que solo queda para confirmar eso. Y también es importante decirlo, que si son jubilados, quienes van a utilizar este tipo de promociones, tienen el 70% de devolución. Eso es bastante bueno. No es el 50%, sino el 70%. Entonces está bueno también para tenerlo en cuenta. Porque a veces, tal vez viajas con tu mamá, un viajecito de a dos que te podés hacer con tu mamá o con tu papá, y en vez de hacerlo vos, hacerlo al nombre de tu papá para que esté la devolución del 70%. Está buena idea eso también. Sí, está muy bien. Excelente.